Mi gente, hoy es sábado, ando a pie, pero vamos a hacer un bloccito, ¿verdad? Porque que yo ando a pie no significa que se va a acabar el mundo, así que ya ustedes saben. Ahora vamos a lavar los jugueticos con el tío Nobulto, con el tío Guillén. Poco un bloc, toma, 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 ya. Se van los antiguos platos de GBC, vienen unos nuevos a romper. Pero no enfoca bien. No, 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 no. ¡Ah, ya! No, 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 no. No, no, no. es como tímido él ahora vamos a cultivar nuestro repetivo cortecido porque tú sabes papi que hay que estar lindo para el fitness, que hay que estar lindo para las gatos y satiar, ¿sabes papi? ¿Quieres papi no? ¿Quieres papi no? ¿Qué? ¿Qué es papi? Pagó Pagó la bebé, es Fireball ¡Héééé! ¡Héloque, letís! Papalote Papalote es de otro nivel ¡Mira esa peladita! ¡Enseña las rayitas! ¡Las rayitas que te dicen! ¡Pierda, un Tiger! ¡Pero Cleto! ¿Señor, usted está viendo Cleto? ¡Mírenle el pelo a Cleto! ¡Ay, mi madre! ¡Mira, mira, mira de este lado! ¡Bálvaro! ¡Ay, mi madre! ¡No va a tener que poner en el alquiler! ¡Qué no, qué no, qué no, tigres spicy para la calle! ¡Qué no, qué no, tigres spicy para la calle! ¡Qué no, qué no! ¡Hoy se rompe la avenida! ¡Qué no, qué no, tigres mío! ¡Ay, mi madre! Pero es verdad que están buenos los cabellos ¡Mira, ay! ¡Ya, hombre! ¡Tú te querés ser Sara, loco! ¿Qué es lo que dime? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¡Date el itinerario! ¡Date el itinerario! ¡Y aquí para el panino! ¡Tú sabes! ¿Para el panino? 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 ¿Después del panino uno va a... ¿Ya ellos terminando tocan bianco? Sí, ya. Ah, pues. ¡Piqui-ti! La mujer de este que se llama... ¡Déjalo ahí! Entonces, ¡seguí para gol! ¡Hata las 6! ¡Hata las 6 de la mañana! ¡Normal! ¿Y mañana para casa de campo? ¡Y mañana para casa de campo con el tipo y su mujer! ¡Ahhh! ¿Cómo es? enséñame eso y al favor y está bien pero ellos lo están leyendo no tiene que bocear pero que creo que siempre andamos hombres solo hombres solo siempre no hacen falta mujer nunca mujer nunca mujer exacto somos hombres fiel a nuestra esposa no jugamos con eso porque yo 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 estoy contando de la que se quiera que me llame 8 29 4 4 7 70 70 escribe por más a que yo te voy a reportar que lo que es guau guau ahora vamos para el pelícano guau guau lo que se queden atrás me están grabando del cielo abajo de la vaina de cana no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!